La verdad es que soy el doctor de la OCDE, profesor de programa de esta información, que se ha hecho el doctor de la OCDE. Una vez que he dejado la edad ya tenemos que terminar, hoy tenemos que verlo en comunicaciones y vamos a terminar los convocados. Os pido luego como deis. Así es. No, el problema tendría que decir, va a ser más fácil, explícalo conmigo. Bueno, la continuación, la continuación, el demónico, el demónico izquierdo, nos ha manipulado la comunicación, la reconsentualización, la práctica docente, el administración activo, una recopla didáctica o el administración por proyectos y la legislación grupal. La cual es con todas las formas que ya hay que lo hago. No ha de ser que lo hago, no ha de ser que haya ido fijando en sus pantallas, pero además ya tenemos el papel que va a estar aquí, por lo cual no es el tema. Bueno, ya estamos con una llamativa izquierda, se me va a ir dando la tabla encima y ya estamos con una medicina, no hay que decir que es el tema. Así que, como bien ha dicho, lo tenemos que ver si la falta, intentaremos hacer un poco de ello. Bueno, yo voy a intentar, vamos a dedicar, en un sitio de esta medicación, que sería en forma parte, y otro proyecto un poco más amplio, en cuadrado de suelo, que es la clásica de la situación a otros niveles en los que tienen los objetivos, y que son los procesos de gastos, de deslizos, de bajamientos, culturales, de grupos de respiración, los procesos de memoria transversiva, de grupos de respiración, y sobre todo los procesos de seguimiento, y medioambientalización en la investigación. He estado hablando toda la tarde de los procesos didácticos, así que luego, como a la estrategia, la neurología, la evaluación, las técnicas que nos llevan, la conferencia, la idea, y diferencias también, que hay luego, el proceso, en cuanto a los modelos, a la técnica, a la ventilación, hay nuevos modos de comunicar, nuevos modos de funcionar, y nuevas maneras de trabajar, con la violencia, perdón, en grupos, a través de redes transdisciplinares, de paneles de interc すcikele. Y aquí, en ese contexto, en este lugar, tenemos nuestro, eh, trabajo, que estudiando, si bien y формando, que agregamos, ahora, en el próximo caso, ламânե�izando y agregamos nuestro, eh, trabajo, si bien y cierto, En este momento es difícil realizar un tipo de control de procesos, ya no en tecnología, sino en contenidas alternativas en cuanto a las relaciones, en niños, en alumnos y doctorados, pero que era más fácil hacerlo con alumnos de segundo curso de literatura los que dejaban de los fondos a trabajar colaborativamente, porque habíamos tenido ética, administración ocupada, colaborativa, en otras decisiones, en otras proyectos de alumnos. Bien, nos planteamos qué teníamos que cambiar para aprender, y cómo teníamos que hacerlo para que esta experiencia de verdad fuera innovadora y financiera infantil. Nos planteamos, pues, iniciando un modelo intuitivo en el que quisiéramos, en este lado, cuáles fueran las tareas de tu madre, los objetivos de la madre, la estrategia que se lanzaran a los artistas de los alumnos, a los objetivos de los aprendizajes, y que luego, que era coherencia de verdad a nuestros objetivos, que es el sistema ejecutivo y la técnica de evaluación para cumplir en verdad, con los objetivos de los aprendizajes que queríamos obtener en nuestros alumnos. La experiencia te llamaba la idea de esta enseñanza y la universidad, rompiendo esa idea de legislación de 192 que tienen nuestros alumnos, donde se demandan a hacer el trabajo, en investigación, proyecto en investigación, así pues, esta técnica de investigación, además de una escocésica o una metodología de los alumnos, disponía aquí mismo un objeto de investigación para los profesores, que es una biología y de las naciones a través de las universidades universales de la Universidad de la Cala, llevamos a grabar una experiencia de investigación de experiencia a través del derecho del investigador y de saber ser contextualizado y situado en un grupo de investigación en el que todos formamos parte y aprendemos. Tanto los licentes, a los cuales es posible un cambio de rolés, como a los docentes. Luego veremos cuál fue la valoración de estos docentes en esta experiencia y es iláctica de las naciones. Nos planteamos y de hecho al final nos hemos ido a la misma plataforma virtual, pero no alineamos y de importancia para controlar estos procesos de interacción a través de indicación. Estos primeros acercamientos directos, como decía Salud de Ayudas para la Reserva, cómo funcionaban estos alumnos y también cómo deberían ser nuestros procesos de intertenencia y sustentimiento, teniendo en cuenta los estudios y estudios y aplicar las distintas maneras colaborativas de actuar entre los grupos y sus estudios y las naciones. Uno de los primeros problemas que nos guardamos fue cuándo tenemos que redistribuir los grupos para que los alumnos trabajen colaborativamente partidos. Es decir, que los alumnos, como dicen que dicen que van a trabajar con la colaboración de un test, lo iban a hacer de una manera. Bien, al final decidimos que se damos con tres alumnos. Tienes tres alumnos, con cual alumnos y en dos con cuatro alumnos, hemos cumplido con actividades automáticas y con actividades personales. que nos ayudan con actividades. Y, por último, nos estamos a distribuirlos de una manera. Y, por último, hemos comunicado bastante desde allá. Y, dentro de que iniciamos grupos de homogéneos y grupos heterogéneos con distintos grados de habilidades y de homogéneas. Utilizamos distintos tipos de actividades en la orden de la orden de la orden de la orden. y, como somos representantes, nos ayudamos a actividades en la orden de 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 la orden delват stellage y, cómo hoy también tenemos las posibilidades nellicleales equipped para la mayoría de la comunidad global, muy importante, luego veremos que fue uno de los grandes fallos en el modo de pasión con las actividades globales, por otra parte, empezamos con nuestros profesionales de investigación, con nuestros grupos de investigación, estamos con los puestos de apoyo, los investigadores, cuando trabajamos dentro de un equipo, cuanto más nos vamos a dar antes. Bien, actividades de inicio, de lo que nos pasa con la colaboración, con lo que nos pasa también, las actividades de inicio, estratégico o táctico, salud, cargillaje, ajustar el ciclo del trabajo y las tareas, controlar los tiempos, entre ellos, controlar los logros de aprendizaje, todas las actividades de investigación, actividades de reflexión y autoregulación de sus propias organizaciones, actividades de la comunidad autónoma. Luego veremos como hacemos las funciones, el gran ángel para los alumnos, fue en el sentido político, como lo decíamos, como decíamos, como decíamos, como decíamos. Están capaces de la reflexión sobre el propio, a ser individual, o sobre el propio, a ser colectivo. Las actividades de la comunicación entre las tres indicaciones, las actividades de la comunicación, las actividades de la comunicación, y una nueva fase de reflexión global, aunque la misma función y la reflexión, como está en toda la ciudad de las partes de la comunidad. En la primera fase de la comunicación, tuvieron unas pequeñas tareas, en relativa a las actividades de la comunicación, y luego querían aprender a investigar colaborando. Una segunda fase, fue la disponibilidad de comprender una investigación contra los alumnos del conjunto de la comunicatura. para todos los textos, como vestigios, como buenas, de lo que el proyecto y el diputador, aprendían a leer, a ver la estructura de los textos, a ver los marcadores, a ver el destino, de los autores, a ver cómo se planteaba, cómo se planteaba el objetivo, cómo se planteaba la hipótesis, cómo se planteaba el objetivo, cómo se planteaba el objetivo, cómo se planteaba la hipótesis, cómo se utilizaban los resultados como se manifestaba, y luego lo que hicimos cómo se realizaban las valoraciones en el caso de comunicaciones, perdón, en el caso de las humanidades, la evaluación. Una de las enseñanzas geniales se habían tomado por la misma manera de cómo los científicos construían la ciencia a partir de pequeños pasillos de investigación sobre los trabajos de los alumnos de la Universidad de Cuba y ellos no iban a analizar. Iban a su tercero, iban a analizar la investigación física, y las científicas que tenían que constar con problemas concretos y comunidades que buscaban los grados de evaluación y la estrategia geológica cognitiva de los científicos. Yo creo que podríamos colaborar también. Una de las fracasias tenían que construir ciencia diseñando un pequeño activo de investigación y, por último, tenían que comunicar esos resultados a través de un pequeño simponio como concepto en el texto valorada, habilidades, bibliotecas y álbumes así. Las técnicas de documentos didácticos de evaluación fueron la autorización por parte de los estudios adultos, la colegaduría grupal interrumpal, guía y evaluación. Como la primera categoría, contamos con cuestionarios, con entrevistas, con métodos internacionales, los padres de plantillas, con servicios de a partir de la mayoría de las comunidades, y con los estudios educados, o con el trabajo que les entregamos a los alumnos para que ellos pudieran posibilizar los estudios de trabajo. Y lo único importante es los diálogos personales y diálogos grupales. Tenemos como estructurales, hacerles una pequeña reflexión en diálogo, corazón de bibliotáfora, el investigador, que es importante, dentro de los procesos de investigador, y al trabajar para que ellos tengan que entrar en casa en esas campas, no sólo en la religión, tenían que pasar también con varias teorías de problemas, de habilidades personales, novedades, como iguales, a los que se enfrentaban, 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 pequeñas, simples, ese que tenían trabajo de comunicación. Y luego un poco más también, ese que tenía el importe, en el que tenían que iba aquí, con cáncer fértil, y o así decir, etc. Bueno, como resultado de nuestra actividad que yo hablaba, vamos a tener una pequeña pequeña muestra en recibir a los alumnos. En la otra parte, pues, esto es una porqué, cuando empezamos a metodología, como hoy en día no hacía el trabajo de investigación, y ellos tienen los tíos de metodología, el que también indica ya, que ellos no habían trabajado, y porque ellos habían logrado trabajar, en niños de su naturaleza, en los recursos, y ellos, y nos ofrecemos regresando a esa manera que hacían y a esa manera de trabajar. Entonces, en el principio, produjo convulsión y confianza. Desde el niño y el director con psicomía de esta actividad, también, ni siquiera con el cine, mostraba miedo a los desconocidos. Y le dice, que el miedo era mucho, para hacerle psicomía un reto. Más así, tener psicomía de la clase, psicomía del aula, con preguntas más nuevas de referencia, metodología, y también, porque, los conocimientos van a ser, para mí, en ese canal que caminaban, unante, teníamos, que llevaban, de nuevo, camino, y teníamos que atar, y luego, hacer, ee, juntos. Algunos son los contramas también a modios por la competitividad de la carrera actualizada que luego conforme la acción de los realizados, pues si tuvieron un proceso de intervención y lo demostró muy fuerte, que al final no podrán estar otra vez en este mismo grupo para ir dejando un poco más hacer, para que puedan ir un poco más constructivo a la hora de la planificación de la experiencia. Hubo algunos que han estado iniciando en este libro que mostraron su diferencia o ejercicio con un coquete, un coquete que nos pasa a nosotros por la comunidad, con la rutina, en la geografía tradicional. Al final de la creencia, hemos tenido este proyecto muy bien con la inclusión de la investigación toda larga, y en su último concepto, siguió mostrando una experiencia como un poco conversatoria, de las mujeres, como su experiencia luchana. Conferencias globales, en un arco abogado, que nos interesa mucho este aspecto para la financiación masiva. Entre estos tiempos, se me habían transmitido todo lo que hace bien que los adultos, usamos este proyecto de enseñanza de unirizaje de psicológica en la geografía, pero dentro de una creciente autoconfianza, abordando sobre ellas cognitivas, metacognitivas y mutilares. En un caso de los niños, señores, me gusta bastante. A los alumnos y durante una recuada, continuamos los retrasos. Nuestros retrasos grandes, estrellas diálogicas, como yo diría, superando el tres, en el viernes, el tránsito que a todos en la ciudad. En este momento, siguió este tipo también uno de los cuales, a la hora de implementar este tipo de tecnologías. Tenía sus materiales, un arrago y motivaciones en significar. Este tipo de estrategias dinámicas innovadoras, si no está impulsadas, no se hayan impulsadas. Por esta regla, en fin, llega igual de nada. Quiero decir que a los alumnos, pues no les fijamos, preparando el resultado para que tengan esas motivaciones que nacen desde el resto de tiernas. Es algo que allí les puede servir, y que es una voz adversa, que transciende a la propiedad de su natura, de su natura, de su natura, y de su natura. La nada, sigue siendo la dinámica, que es el poder que les quiere impulsar, y aprobar la sustentura de una manera más cómoda y más fácil posible. En cuanto a la estrategia dinámica, valoramos, el sustento, el sustento, el sustento, la utilización de estrategias para hacer comunicaciones, la asistencia para que los que nos acompañan a otros conceptos no es que leían de este tipo de la vida. También destacaron la existencia y desarrollo de estrategias prácticas, o hubo operativas de y que es la función principal, lo cual es un saludo para nosotros que estábamos de reclamación haciendo por las motivaciones y las cansaciones que queríamos rodear por los alumnos. Para los alumnos, la primera técnica de la ciencia y la primera es leer y hacer ciencia, más que enseñar luego este pequeño conjunto o artículo de individuación. Y en esta área, la primera es que hay un cliente de la ciencia y es mucho más importante que imponerlo a desarrollar la investigación. El artístico y los receptivos venían asumidos por los cargareños de la teología de la identificación. En cuanto a las conferencias favoradas, como ya las estudiantes atractables, pues las más recurrentes de lectura y análisis directos científicos, porque también fue una de las conferencias que viven más desarrolladas, que es un conjunto de trabajadores, y la actividad electrónica de comunicación de la ciencia. En cuanto a la correa de cadena de registraje, y que siendo el gran problema, lo que hacemos es el artístico y el artístico y el artístico, ante estos dificultades, a la hora de presentar cuestiones, cambios individuales o no ocupales. Esto lo que tenemos que ver, de loco más especialista, a través de los diarios de la ciencia. La evaluación de los diarios de los receptivos, el número de 10%, lo habló continuamente, y ha enseñado la niña de la discapacidad, y además, como se debe reexplicar, pero de la discapacidad, la práctica. En este saludo nos va a dar una situación tocante en la entidad, y esto nos lleva a evaluar el tiempo, que pensar, que reflexionar sobre su práctica, no sólo sobre su práctica de la investigación, sino sobre la manera de hacer, colectivamente, de qué hago con los alumnos y centros del grupo. Fue mostrante también la constitución de la salud a los alumnos, de los diarios de la investigación con diarios personales, y la evaluación científica. Quiero abordar que se le dio instrucciones, claras, y críticas sobre cómo tenían que hacer este tipo de diarios, y qué tenían que recoger este diario. En cuanto a la discapacidad, 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 el mayor problema fue abordar el consenso, el índice, la discapacidad, y luego un índice, discapacidad, a mayor escala. Otro problema de este problema fue el liderazgo, la sesión colaborativa de estos proyectos, y en cuanto a la discapacidad, y el desempeño de compromiso, para que estos proyectos lo asumieron bien a través de las normas, sus padres, y el tipo de actividades que se han terminado desarrollando. Quien hablamos con esta unidad, en el aula, como habría motivaciones científicas, ganadas, por lo que les movía, con logros de motivaciones científicas, que sus caminos, ideas, ganadas por los mediados, y además decidido, conseguir un logro difícil para ellos, como habrán empezado, en el principio de esta tarea física, de la persona con la mujer, había mejorado la autoestima, había explotado, con usted, con la rutina, gránsica, la estimación, y la reacción del trabajo, y también empezaban, el buen movimiento, y la resistencia a la obra de la identidad también. de la identidad, con la realidad definitiva, constitucionales, sociales, y la cognitiva, y de igualdad, es importante, entre el grupo, humano y el ritmo, intra, e interliminal. ¿Cuáles son las muestras, de valoraciones, como profesores? O sea, nosotros también, los profesores presentamos, o más los nuevos, que hay algo muy interesante, los miedos, teníamos, condicionales, en cuanto, a la, a la falta de experiencia, en dinámicas, grupales, o en este caso de aquí, en dinámicas grupales, en controles, interacciones, y, porque no existe, ningún resultado, en el tecnológico, de dinámicas, cada grupo, suscita, cada grupo, suscita, técnica, en igualdad. Lo importante, es que, todos ustedes, dejar el movimiento, al grupo, a los productos, pensando, qué están haciendo, y cómo, es capaz, de mencionar, en qué empleo, o no sepan. Esto, lo lleva, a decir, por la fila, de mi compañero, de los profesores, de la innovación, a los grandes, y yo, entre las dos, de la expresión, frente, a la patología, de las cinco acciones, eeeh, investigaciones, realmente, eeeh, significativas. Con la expresión, en nada, de la expresión, colaborativa, es una de la fe, que a los demás, su necesidad, va a defender, de muchas sustancias, del contexto, de la hoja, de las características, del propio profesor, esta es una que, no se ven en el fin, de eso. Es una tensión, de la desigualdad, de los procesos, de las finanzas, a la hora, los procesos, de la entre los cuales, se hace, que conforman, un investigador. Lo que vamos a discutir, así que hemos, una relación, importante, es una pasajencia, de ya, las historias, de lo que estamos, que es una lauda, conjuntamente, la siva de los entes, y licentes, y cipa, y el identificador, y el diseñador, que es un panijo de las elecciones, y de la misma forma. Muchas gracias. Gracias.